A la hora señoras y señores que, no sé, siento como... Siento como una maldita conspiración nuevamente en esta compañía. Ahora Víctor Llobica le dio la gana de congelar el campeonato universal. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos entonces a descongelar el campeonato universal. El próximo sábado, en la hora de la verdad. ¡Triple amenaza! Sí, la lucha que se supone fuera Mayagüez. Vas a ir oficialmente, pero dentro de una jaula, por el campeonato universal... ...entre Carlito Caribbean Cool, Mighty Ursus y este servidor, Rey González. Dice que obviamente Rey está detrás de estos tres bandoleros... ...que obviamente yo no tengo nada que ver con eso. En Mayagüez simplemente Carlito... ...me escupí de la manzana, estaba ciego. ¿Qué diablo sabía yo lo que estaba sucediendo a mis espaldas? Simplemente cuando me volteé, vi a mi oponente... ...tirada en el piso, listo para el conteo de tres segundos. Y eso fue lo que yo hice. Ustedes pretendían que una lucha por el campeonato universal... ...una lucha tan importante como esa... ...yo iba a ayudar a Carlito. ¡No! Lo cubrí y gané la lucha. Pero claro... ...para los ojos de Víctor Llobica, el presidente, el jefe... ...pues obviamente el título había que congelarlo... ...porque esa no era la manera de ganar el campeonato universal. ¡Perfecto! El próximo sábado... ...Rey González va a ganar el campeonato universal una vez más. ¿Cómo? ¡Hay que ganarlo! Así que Mighty Ursus, Carlito... ...no se visten que no va. Rey González está inspirado, maldita sea. Rey González va a ir con una sola cosa en mente... ...y es el campeonato universal... ...porque ese campeonato tiene que quedarse... ...en la cintura del hombre que le puede dar prestigio... ...le puede dar caché... ...le puede dar obviamente todo lo que un título necesita... ...para estar en el tope. El próximo sábado, maldita sea Rey González... ...va a dar una vez más... ...ja que mate.